Me gustaría que después o ahora, como ustedes prefieran, hagamos preguntas, hagamos preguntas y respuestas, dudas que han podido quedar ahí pendientes. Si lo vieron en lo que Jimena ha grabado, a lo mejor leyeron o escucharon, o las dos cosas y quedaron dudas, sería bueno que las planteemos hoy, las planteen hoy, y si se puede las voy a contestar, como quieran. Deuteronomio. ¿Qué quiere decir deuteronomio? Acá dice Segunda Ley. A ver, así como al comienzo hablé de la Torá o de la Feuco, o de los cinco libros de Moisés, no como ley, sino como libro de enseñanza, se ha traducido como ley, no es ley, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor, no es una ley, es una enseñanza. No robarás, no matarás, respeta el día de Shabbat, respeta a tu padre y a tu madre, no son leyes. Se ha traducido como ley, no comparte. Y además, hay muchos relatos, los hemos visto la semana pasada, en el batinente al libro de números, hay muchos relatos que tienen que ver con convivencia, que tienen que ver fundamentalmente con enseñanza. Todo el Tanaj, toda la Biblia, ¿y qué es lo que es Tanaj? Me parece que no. Cuando hablamos de la Biblia hebrea, hablamos de Tanaj. ¿Qué quiere decir Tanaj? La T da origen a una palabra que es Torá, o Pentateuco, como lo vimos, o los cinco libros de Moisés, como lo vimos. Torá, la primera parte de la Biblia hebrea. La N da origen a la palabra Neviim, y Neviim, traducido al castellano, es profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, y cada uno de los profetas que tenemos en la Biblia. Y que todos utilizamos los mismos textos. Y la última J tiene que ver con Getubim, o Getubim, depende de cómo se pronuncie, que son los escritos, o los, para hacer un poco de pinta, agiógrafos. Y acá tenemos el libro de Esther, tenemos el libro de Ruth, tenemos Lamentaciones, tenemos Cantar de los Cantares, crónicas. Y es entonces donde esto que llamamos Tanaj, en castellano la podemos llamar Biblia hebrea. Seguimos con Deuteronomio. Deutero es repetición. Del griego, Deutero es repetición. Y Nomio tiene que ver con palabras, tiene que ver con nombres, tiene que ver con relatos. Entonces, acá, ¿qué nos encontramos con este libro? Con este libro nos encontramos que aquel ser humano que en un momento determinado dijo, no puedo hablar porque tengo problemas en la lección que se llamó Moisés, todo el libro de Deuteronomio es Moisés hablando. Todo el libro. Por eso es repetición, porque él habla y habla y habla y se la pasa hablando. Y la pregunta es, ¿a quién le habla? Y le habla a la nueva generación, a aquellos seres humanos que nacieron en el desierto y que no conocieron todo lo que sus padres han vivido. No conocieron la esclavitud, no conocieron la salida de la esclavitud, no conocieron los milagros de Dios, no los conocieron. ¿Por qué? Porque no habían nacido. Nacieron en el desierto. Sus padres ya no estaban, ya habían fallecido. Es entonces que Moisés empieza a contarles a cada, les cuesta a todos ellos todo lo que han vivido. Por eso es repetición, porque de alguna manera es la repetición del libro de Éxodo, es la repetición del libro de Levítico, es la repetición de números, no todo, pero gran parte de lo que Moisés le empieza a contar a aquella nueva generación, nosotros más o menos ya lo vimos en el libro de Éxodo, Levítico y Números. Por ejemplo, nosotros tenemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, tenemos el decálogo, que esta gente, nueva generación, no sabían de qué se trataba. Entonces, en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, tenemos el decálogo de nuevo. Hay una pequeñísima diferencia, pero creo que podemos decir que es una repetición. en Éxodo le cuenta o le da el decálogo a todos aquellos que salieron de la esclavitud y ahora le da el decálogo de nuevo a la nueva gente que nació en el desierto. Y así sucesivamente vamos encontrando en el libro de Deuteronomio pasajes que tienen que ver con el relato que Moisés le hace a esta generación. Y les cuenta que tuvieron problemas cuando salieron de la esclavitud que le rezongaron o le pidieron por agua. Les contó el error que él comete cuando no escucha todo lo que Dios le dice respecto de la consecución de agua. Se equivoca y como consecuencia de ese error él no entra a la tierra prometida. Les cuenta casi todo, toda la vivencia que tuvieron. Les cuenta la historia del becerro de oro en la cual tuvieron dificultades. Es decir, es un nuevo relato que Moisés hace a la nueva generación de lo que han vivido. Por lo tanto no voy a ser reiterativo porque lo que hemos leído ya lo hemos leído y está en cada uno de los libros mencionados. Pero hay situaciones que están relatadas en todo el Pentateuco que son muy interesantes para tomar en consideración. como por ejemplo Moisés tuvo esposa que se llamó de acuerdo a la traducción de ustedes si no me equivoco es Sefora si no me equivoco Sipora en hebreo Sipora es la hija del sumo sacerdote de Midian es decir Moisés se casa con una mujer no judía todos los seres humanos relatados en el Pentateuco tienen como esposas a mujeres no judías ellos no son judíos entonces acá hay preguntas que hay que hacerse que tiene que ver con quién era judío qué quiere decir hoy ser judío por dónde pasa y entonces tenemos que Moisés se casa con la hija del sumo sacerdote de Midian Moisés con esa mujer tiene dos hijos uno se llamaba Gershon y el otro se llamaba Eliezer y no aparecen en ningún momento no se sabe qué pasa con los hijos de Moisés ¿por qué? no sabemos ¿qué pasa con Moisés su señora y sus dos hijos? los deja él en el momento que ve la zarza ardiente que ve y se entrega totalmente a Dios y luego a conducir a la gente que salieron o fueron sacados para decirlo mejor fueron sacados de la esclavitud él no vuelve a tener casi ningún trato con su mujer y sus dos hijos con excepción de un momento en el cual su suegro y Tró o Getró depende de la traducción aparece en el campamento con su hija esposa de Moisés sus dos hijos están un ratito toman un par de mates y desaparecen de la Biblia entonces hay preguntas ¿por qué dejó a su mujer y sus dos hijos? ¿qué opinamos del ser humano que deja a su mujer y sus dos hijos? para dedicarse a conducir a un grupo de seres humanos para dedicarse al encuentro con Dios y son opiniones que cada uno va a sacar su propia conclusión lo que yo pienso es un tema personal mío que nos viene acá a la situación Moisés además es un hombre que se ocupa fundamentalmente de obedecer a Dios yo digo que Moisés fue un gran obediente fue siervo de Dios siervo en el muy buen sentido de la palabra no siervo como el esclavo de Dios no, no, no un hombre que voluntariamente se entregó a hacer lo que Dios le decía que tenía que hacer ejemplos que también son buenos que podríamos utilizar nosotros o sea yo hago la voluntad del creador preguntas y así sucesivamente tenemos a Moisés que se ocupa de designar por voluntad de Dios a quien va a ser el sumo sacerdote quien va a ser el sumo sacerdote de acuerdo a la historia bíblica su hermano su hermano Aarón su hermano Aarón se va a dedicar a ser va a ser el sumo sacerdote durante todo el tiempo que estamos en Tengateuco entonces la pregunta es ¿qué hacía el sumo sacerdote? ¿cuál era la tarea del sumo sacerdote mientras el templo existía? y la tarea era simplemente el ritual no hacía otra cosa y hay textos posteriores que se puede suponer inclusive de que muchos sumos sacerdotes o muchos sacerdotes eran ignorantes eran no eran no sabían leer ¿por qué? porque el cargo de sumo sacerdote era hereditario si mi papá era sumo sacerdote yo soy sumo sacerdote y todos los que me siguen a mí son sumos sacerdotes es decir eran un cargo hereditario que no era ni porque era lindo ni porque era bueno ni porque sabía mucho no era hereditario y no había posibilidad de cambiar esa situación si mi papá o mi abuelo en este caso en particular si mi abuelo era el sumo sacerdote yo era sumo sacerdote y el término que se usa para sumo sacerdote en hebreo por si acaso lo escucharon alguna vez es coel que usted puede escribir con c o con k depende de lo que usted dice ritual ¿de dónde aprendió el ritual? son preguntas que serían buenas saberlas contestar en general el ritual que tenemos en el Pentateuco fue adquirido o fue aprendido de culturas anteriores el primero que hace un ritual en el Pentateuco es noé noé cuando sale del arca lo primero que hace es construir un altar y hace un ritual de ofrenda a Dios de animalitos ¿de dónde lo sabía? lo sabía de la cultura que venía de antes no nos olvidemos que todos nosotros sabemos lo que sabemos porque alguien antes que nosotros nos lo enseñó o la cultura en la cual vivimos nos enseña a vivir de una determinada manera yo tomo mate ¿por qué tomo mate? en la casa de papá y mamá se tomaba mate pero el mate es una cultura bien nuestra bien argentina bien criolla como el tereré ¿de dónde viene? de la cultura de la sociedad de lo que hicieron nuestros antepasados crecimos en una casa donde se vivía de tal manera entonces seguimos adelante Noé aprendió a lo mejor de la cultura babilónica a lo mejor de las culturas anteriores que decirle gracias a Dios era a través de una ofrenda de un animal el ritual que se hacía y que vamos lo van a ver en el libro de Levítico tenía que ver fundamentalmente con eso el ritual era el pueblo llevaba el animalito pertinente se lo entregaba al sumo sacerdote el sumo sacerdote lo mataba al animal con la sangre hacía lo que tenía que hacer y de vuelta está escrito en el libro de Levítico y el animal muerto desangrado se lo ponía sobre el altar y sobre el altar había fuego permanente una parrilla y ese animal se cocinaba era un regio asado ¿por qué? porque suponían que el aroma que salía de la cocción del animal es decir el aroma que surgía del asado le gustaba a Dios Dios estaba contento cuando sentía el aroma de un asado y es entonces que de esa manera seguían ofrendándole a Dios distintos animales en distintos momentos y que muchos de esos rituales tenían su propio nombre ¿quién lo hacía? el sumo sacerdote y el pueblo y el que llevaba el animalito el pueblo miraba de afuera no participaba en el ritual se ocupaba el sumo sacerdote y toda su familia mientras los que habían llevado el animalito estaban mirando desde afuera cosas que se aprendieron de culturas anteriores y todo ello está escrito en el libro del Pentateuco está en el Pentateuco lo mismo que algo que yo ahora estoy tomando casos muy puntuales para hacer el distinto inclusive con el mundo cristiano o en algunos casos una similitud como por ejemplo la circuncisión estimo que todos sabemos que es la circuncisión ¿cierto? sabemos ¿de dónde viene eso? eso viene del pacto que Abraham hace con Dios o el pacto que Dios hace con el ser humano entonces Dios le dice a Abraham que se tiene que circuncidar y Abraham lo hace consigo mismo y con todos los varones de su casa gente grande gente muy grande sin embargo se circuncidaron de ahí en adelante sigue hasta el día de hoy en nuestra tradición no todos circuncidan a sus hijos varones aquel chiquitín varón que está en condiciones buenas de salud es circuncidado al octavo día de haber nacido al octavo día de haber nacido es circuncidado comienza el tema con Abraham en el libro de Génesis y luego se repite en el libro de Levítico donde nos dice que cómo debía hacerse la circuncisión y por qué dije similitud o diferencia con el mundo cristiano porque tenemos un un varón en el mundo cristiano que fue circuncidado al octavo día y ese varón se llama Jesús Jesús fue circuncidado al octavo día de haber nacido en cumplimiento precisamente de las normas que surgen del libro de el Pentateuco ¿qué más tenemos? a diferencia ahora sí a diferencia del mundo cristiano tenemos por ejemplo que el varón se ha de casar se casa con una mujer pero también se puede divorciar está escrito en el Pentateuco que el varón puede divorciarse de la mujer y acá hay aspectos muy importantes cuando el varón quiere casarse con una mujer le tiene que pedir su anuencia ¿estás de acuerdo en casarte conmigo? si dice sí y se dice no será no pero partimos de la premisa que no va a decir que no pero para divorciarse no hay que pedir nada el varón otorga el divorcio a la mujer y esa es una situación que hasta el día de hoy año 2014 genera muchísimos problemas en el mundo grande también lo hemos vivido acá nosotros en Argentina pero ocurre que si el varón desaparece el varón va en Medio Oriente ocurre el varón va a la guerra y desaparece desaparece ¿sí? lo habrán tomado los enemigos desaparece la mujer queda en una situación muy complicada ¿por qué? no está casada el varón no está no está separada el varón no está no es viuda el varón no está no se puede casar porque no está ni soltera ni casada ni viuda ni nada no se puede casar y si por esas cosas de la vida tiene un amigo y de esa relación con el amigo nace un hijo a sabiendas porque ella sabe que no se puede casar ese hijo adquiere una condición o una característica muy fea situación que se vive hasta el día de hoy ¿por qué? porque hubo algún que otro desaparecido que bueno y ahora ¿qué hacemos? en la Argentina también ocurrió eso en la Argentina después de los años 1978 etcétera en que hubo muchos desaparecidos hubo problemas hubo problemas de relaciones matrimoniales que generan situaciones muy graves ¿por qué? porque la mujer que tiene que recibir el divorcio si el hombre no está ¿puede vender la propiedad en la cual vive para poder seguir alimentándose? no puede si tiene hijos hacer una sucesión y distribuir no y así sucesivamente podría decir que no a muchas cosas que generaron muchos problemas muchísimos problemas algunos los he conocido pero esa es la realidad de nuestra tradición en la cual el varón otorga el divorcio y se escribe un acta de divorcio la mujer queda libre y el varón también y es entonces donde aparecen situaciones que a diferencia del mundo cristiano en el cual no hay divorcio ambos adquieren un estatus de libertad son libres nuevamente y pueden hacer de sus vidas lo que realmente quieren que más tenemos como para hablar de diferencias y de similitudes vamos a las fiestas libro de Levítico capítulo 23 enuncia fundamentalmente todas las fiestas y también se repiten a posteriori si no me equivoco en el libro de Deuteronomio pero voy a tomar el libro de Levítico para hablar de las fiestas las fiestas de aquella época las que están escritas en el libro en el Pentateuco tienen que ver fundamentalmente con fiestas que son agrícolas voy a enumerar cada una y son las que denominamos fiestas de peregrinación que son tres la primera es Pascua o Pesach mejor Pesach para que escuchen la palabra en hebreo Pesach se celebraba en aquellos tiempos en la época del Pentateuco se celebraba como la fiesta de la primavera era la fiesta en que primavera primavera es fácil no hace falta hacer grandes elucubraciones y era una fiesta como dije antes una fiesta de peregrinación ¿por qué? porque caminaban peregrinaban hacia el gran templo de Jerusalén a darle gracias a Dios porque había vuelto nuevamente la primavera una fecha de rejuvenecimiento una fecha de recreación primavera no hace falta que yo explique que primavera la segunda fiesta de peregrinación era en hebreo se llama Shavuot y en castellano la vamos a celebrar dentro de muy poquito tanto en el mundo judío como en el mundo cristiano que es Pentecostés en Pentecostés o en Shavuot para decirlo mejor Shavuot 50 días después de Pesach o sorpresa Pentecostés 50 días después de Pascuas se celebraba el nacimiento de las primicias es decir se celebraba el hecho de que estaban creciendo los primeros frutos hace 50 días atrás era primavera y hoy 50 días después ya vemos crecer los primeros frutos de aquello que habíamos sembrado por lo tanto íbamos al gran templo de Jerusalén y le decíamos gracias a Dios porque habían crecido los primeros frutos y llevábamos precisamente la muestra de lo que había crecido un tiempo posterior celebrábamos la fiesta de la recolección ¿qué quiere decir eso? quiere decir que lo que en Shavuot habíamos celebrado como los primeros frutos transcurrió el tiempo creció todo lo que tenía que haber crecido llámese trigo llámese avena llámese todo lo que habían sembrado recolectamos y nos fuimos al templo a decirle gracias a Dios porque bueno llovió lo necesario no hubo pestes todo lo que tenía que haber crecido creció estamos contentos felices y contentos porque tenemos todo en nuestras condiciones tres fiestas de peregrinación están fundamentalmente enumeradas como dije Levítico capítulo 23 pero sucedieron cosas sucedió que en el año en el año 586 antes de la era común fue destruido el gran templo de Jerusalén por los babilónicos y los expulsaron fue destruido el templo fue los hechados del país etc no hay tierra y ahora que se y hay algo peor en el año 70 de esta nuestra era Tito emperador romano destruye todo y expulsa a aquellos seres humanos de la tierra y comienza el gran vagar por el planeta durante 1878 años y ahora voy a explicar por qué yo sé ese número y entonces comienza a hacerse preguntas en lugar de estar viviendo en mi tierra donde yo tengo lugar para trabajar en la tierra donde tengo la posibilidad de sembrar donde tengo la posibilidad de cosechar donde tengo la posibilidad de ir a decirle gracias a Dios en el gran templo resulta que nada de eso tengo y entonces ¿cómo hago para cumplir con lo que está escrito? y es ahí que nuestros maestros empiezan a inventar algunas cosas Pesach fiesta de la primavera en aquel lugar en medio oriente y ya no estamos en medio oriente por ahí estamos en otro lado donde en el mes de abril que más o menos en la fiesta de Pesach no es primavera como por ejemplo Argentina Argentina o Sudamérica para decirlo mejor en abril no es primavera en abril ya es otoño y entonces ¿qué vamos a celebrar? no tenemos primavera no tenemos templos no tenemos tierra no ¿qué celebramos? y es entonces que nuestros maestros le dieron un carácter entre comillas histórico a aquel suceso ¿qué dicen? empieza ¿qué celebramos hoy? la fiesta de la libertad ¿por qué? porque entendieron que lo que está escrito en el libro de Éxodo que salieron de la esclavitud ocurrió en el mes de abril a ver probamelo olvídate por lo tanto hoy celebramos sobre todo en Buenos Aires Argentina en el mes de abril celebramos la festividad de Pesach como la fiesta de la libertad le cambiamos la cosa en lugar de celebrar primavera celebramos algo que según nuestros maestros dicen que ocurrió en esa fecha 50 días se celebraba Shavuot es decir la fiesta de las primicias de nuevo ¿de qué primicias me hablas? que ni siquiera he labrado la tierra porque no tengo tierra y es entonces que nuestros maestros entendieron que 50 días después de haber salido de la clavitud a la libertad nos fue entregada la Torah las tablas de la ley por lo tanto celebramos en esta festividad que lo vamos a empezar a celebrar el 3 de junio del año 2014 vamos a celebrar que Dios nos entregó la enseñanza con la estructura básica de los se activa solo el hecho es que de celebrar la fiesta de las primicias ahora celebramos la fecha de la entrega de la Torah es decir que Dios nos ha entregado la enseñanza de nuevo un cambio y la tercera fiesta de peregrinación que claro está no peregrinamos a ningún lado porque no hay templo no hay entonces nos quedamos en casa y celebramos en casa o celebramos dentro de lo que podemos celebrar y la tercera fiesta que era de peregrinación llamada Sukkot Sukkot es el plural de Sukká y Sukká es cabaña entonces en Sukkot lo que hacemos nosotros hoy es construimos pequeñas cabañas en las cuales estamos dentro de ella la mayor cantidad de tiempo posible durante ocho días en lugar de celebrar lo que se celebraba antes que era la fiesta de la recolección ¿por qué? motivos más que obvios tres fiestas de peregrinación que en principio desaparecen que se les cambia las características que se les da una connotación histórica que no se puede probar porque no podemos probarlo y que a su vez sirve como antecedente para otra creencia religiosa que es el cristianismo ¿por qué? porque en pesas que nosotros salimos de la libertad de la esclavitud a la libertad se transforma en Pascua que tiene que ver con el pasaje de la muerte a la vida que habla de la resurrección de Jesús podemos probar que Jesús resucitó en esta fecha yo diría que no pero que no ya no se transforma en Pentecostés porque si nosotros en nuestra tradición hablamos que en esa fecha de Shavuot Dios nos entregó la enseñanza la tabla de la ley en Pentecostés que ocurre la venida del Espíritu Santo y si nos ponemos a pensar un poquito ¿qué es lo que pasa en el mundo judío y qué es lo que pasa en el mundo cristiano? es exactamente lo mismo porque Dios baja al monte Sinaí en el monte Sinaí nos da la enseñanza es decir vino el Espíritu Santo es decir que ese cambio que hacen nuestros maestros a estas dos festividades también sirve como antecedente al mundo cristiano para darle sentido a estas dos fiestas que son Pascua y Pentecostés Sukkot en el mundo cristiano que yo sepa no tienen nada de correlación en lo que yo sé me imagino que lo sé correctamente creo pero si hay sería bueno saberlo luego vienen dos fiestas más una es Rosh Hashanah o Año Nuevo y la otra fiesta que también está escrita en el libro de Levítico es Yom Kippur el Día del Perdón dos festividades que tienen que ver hasta el día de hoy con Rosh Hashanah la celebración de un año nuevo y Yom Kippur el Día del Perdón que se ha traducido de esa manera que es el día en que dentro de nuestra tradición nos ocupamos de perdonarnos perdonar al otro y pedirle perdón a Dios día de recogimiento día de de estar con uno mismo es un día entero ¿sí? 24, 25, 26 horas que vivimos de esa manera donde de acuerdo a la traducción habla de ayuno no voy a entrar en problemas ahora pero tiene que ver con el recogimiento en uno mismo y poder aceptar esto que uno vive como algo que está bien y si hay errores disculparse estas son las fiestas bíblicas luego hay algunas otras fiestas que no tienen nada que ver con la Biblia son posteriores se utilizan elementos de la Biblia pero que no son fiestas bíblicas como estas tres más como por ejemplo el 3 de junio repito vamos a leer en las sinagogas el libro de Ruth si no lo conocen leanlo es lindo el colito el chiquitito es lindo donde tiene que ver precisamente la historia de que se hacía con los granos que se hacía con la cosecha etc es un libro simpático qué más tenemos que hacemos hasta el día de hoy en el de acuerdo al Pentateuco deben saber que todo lo que hacemos nosotros en nuestro ritual todo surge del Pentateuco no surge de otro lado no es invento no es nada que tiene que ver con el invento hay sí conceptos que vienen del Pentateuco y que fueron utilizados a posteriori y que de alguna manera se les dio un sentido diferente hasta el día de hoy como por ejemplo utilizando algunos pasajes bíblicos nuestros maestros entendieron que debemos rezar tres veces por día también sale de ahí no sale de ahí qué es lo que decían cada uno de nuestros antepasados pero tomando la actitud de cada uno de nuestros antepasados sobre todo Abraham Isaac y su nieto Yaacov llegaron a la conclusión de que debemos rezar tres veces por día hasta el día de hoy se hace de esa manera tres veces por día decimos oraciones al amanecer a la hora de la siesta para decir una hora más o menos que nos podamos entender tipo dos de la tarde y al anochecer en la tercera oportunidad del día en que nosotros decimos oraciones sale del Pentateuco sale del Pentateuco el cuidar el respetar el atender el día de descanso que de nuevo de acuerdo a la traducción que tienen en vuestras manos el día de descanso que se llama Shabbat se tradujo como sábado pero no es correcta la traducción Shabbat es día de descanso y en ese día de descanso nuestros maestros entendieron con muchas discusiones y con todo lo que sigue después del Pentateuco que es lo que debiera hacerse para respetar ese día de descanso que Dios nos regaló también surge del Pentateuco como dije antes surge el tema de la circuncisión y en principio surge que comemos y que no comemos cosa que no lo mencioné si no me equivoco si lo mencioné no lo mencioné muy bien vamos a mencionar capítulo 11 del libro de Levítico en el capítulo 11 del libro de Levítico dice cuáles son los animales que podemos comer cuáles son los peces que podemos comer y cuáles son las aves que podemos comer y cuáles son las que no podemos comer entonces la pregunta que se formula mucha gente ¿por qué? ¿por qué no puedo comer tal cosa y si puedo comer tal otra? ¿por qué? en principio el por qué no es una explicación que pueda ser sensata porque no hay explicación que pueda ser aceptada como lógica y cuando nos llega este tema yo uso como ejemplo los semáforos caminemos o manejemos sea el que sea delante de la luz delante de la luz roja nos vamos a detener pregunta ¿por qué? y no hay respuesta ¿no? yo pregunto ¿por qué señora? y usted me contesta ¿para qué? el por qué no hay respuesta el por qué es porque un grupo de seres humanos decidieron que delante de la luz roja hay que detenerse y delante de la luz verde uno puede avanzar en lo que hace las normas que están escritas en el capítulo 11 del Levítico el por qué es uno solo es para que nosotros seres humanos aprendamos a que no somos los dueños de la naturaleza que no podemos hacer de la naturaleza lo que se nos dan las ganas sino que tenemos límites ¿y por qué esos límites? porque sí y ahora voy a explicar qué es cada cosa en lo que hace a cuadrúpedos podemos comer solamente aquel cuadrúpedo que es rumiante y que tiene la pezuña partida rumiante y tener la pezuña partida y entida que yo sepa no sé mucho de esto al contrario sé muy poco es la vaca el carnero también y después no sé más nada es decir que si quiero comer caballo no porque no tiene pezuña y tampoco es rumiante creo y si quiero comer otro animal un cuadrúpedo tengo que ver si reúne estas dos condiciones si es rumiante y tiene la pezuña partida respecto del cerdo que es la pregunta que hace la mayoría de la gente tiene la pezuña partida pero no es rumiante y como la condición es que tenga las dos los dos elementos juntos por ende si bien en Levítico está expresado formalmente que el cerdo no no es rumiante y como tal no reúne las condiciones y luego algo más una vez que encontré el animal que es rumiante y de pezuña partida lo tengo que matar de una determinada manera eso no sale del Pentateuco eso viene después que es desangrarlo o sea tratar en lo posible de degollarlo lo más rápido posible dicen algunos para que sufra menos no lo sé y fundamentalmente desangrarlo dice el texto eso sí dice tirar la sangre del piso son como si fuese agua cuadrúpedos aves de corral las aves de corral podemos comer si querés un águila con un poquito de ensalada no ¿por qué? porque no es un ave de corral y lo que hace a peces tienen que tener escamas escamas y aletas aquellos peces que tienen escamas y aletas podemos comer los que no tienen escamas y aletas no podemos comer como por ejemplo no podemos comer mariscos de nuevo ¿por qué? para aprender que hay límites nada más no hay otro motivo algunos dicen yo no lo voy a discutir porque tal vez sí que la prohibición tiene que ver con la salud algunos decimos que el pentateuco no es un libro de salud y tampoco es un libro de cocina rápida es un libro de educación el hecho de no poder comer mariscos algunos dicen claro seguramente hubo alguna que otra epidemia de marea roja y entonces prohibieron de comer mariscos o de comer peces sin escamas para que no haya esas epidemias no les puedo probar que sea cierto pero tengo en mi mente el pensamiento que dice que no ¿por qué? porque no es un libro de salubridad es un libro de enseñanza y no comemos cerdo porque algunos dicen que tiene que ver con la trigunosis yo digo lo mismo que digo respecto de los peces entiendo que no tiene que ver con una enseñanza de límites no tiene nada que ver con salud si hipotéticamente está inserto también el concepto de salud puede ser pero no porque el texto lo enseña lo mismo que mucha gente dice en este mundo moderno que el hecho de que el varón sea circuncidado es también por un tema de salud es precisamente para que la mujer no tenga problemas en la parte femenina no ¿por qué no? porque la mayoría de los varones que caminan sobre la faz de la tierra no son circuncidados chinos hindúes ahí ya tenemos como la mitad la mitad de la población del planeta y las mujeres de la China y de la India no se mueren todas por problemas de oncológicos de ovarios o de zona femenina sino que viven de otra manera no es entonces una problemática que tenga que ver con la salud tiene que ver con relaciones tiene que ver con relaciones del ser humano con Dios de Dios con el ser humano y del ser humano con el planeta tierra en el cual vive enseñanzas del Pentateuco que hasta el día de hoy las seguimos aplicando si me van a invitar a comer cerdo no voy a comer y si me van a invitar a comer algo que yo personal mariscos no voy a comer el tema es precisamente que grado de rigurosidad tienen algunos y que grado de flexibilidad tenemos otros pero el tema es poder cumplir con lo que está escrito en el texto bíblico ¿qué más tenemos? las aves de corral no tenemos más para decir se está entonces todas estas enseñanzas que hasta el día de hoy las cumplimos precisamente tienen que ver exclusivamente con educación del ser humano límites valores de acuerdo al relato bíblico y de acuerdo al relato de génesis dios nos hizo a nosotros herbívoros dice el texto no los explicar que a dios nos dio a nosotros todas las plantas que tienen semilla no nos comemos el árbol nos comemos la manzana que crece en el árbol frutos que tienen semilla y a los animales está escrito en el libro de génesis si van a querer lo van a buscar y a los animales le dio todo aquello que crece sin semilla que no sé cuál es no me pregunto no conozco la diferencia entre uno y otro pero llega un momento que el ser humano quiere comer carne y es entonces que dios le dice ok come carne pero no te comas la sangre porque en la sangre está la vida y es de ahí que nosotros empezamos a no comer la sangre del animal se la tira en tierra como si fuese agua donde de nuevo está el aprendizaje donde de nuevo está la forma de vivir donde de nuevo están muchísimas cosas que tienen que ver fundamentalmente con la voluntad de dios y después del mate o del café o de lo que sea voy a explicar por qué no podemos comer carne carne con leche si es que no lo saben acabo de decírselo no podemos comer carne con leche si queremos comer una milanesa a la napolitana sin jamón no podemos pero tiene que ver también con un concepto teológico que yo ahora enseguida se lo voy a explicar que surge del pentatérmico no podemos comer no podemos comer si no podemos comer no podemos comer nada